Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Oye, estoy un poco preocupado. Este tío, este tío es canterano del Madrid, se llama Miguel Gutiérrez. ¿Me puede explicar alguien por qué es una mezcla perfecta, casi hecha por ciencia, por experimento, entre Bennett y Force Flaco? Es que yo la primera vez que lo vi, dije, esto no puede ser tío, lo acaban de presentar en el Girona. Menuda simulación. Igual existe un universo, o un Bennett verso, un Bennett forceverso. Si tienen más ejemplos como este, mándenmelos, así podemos ir probando la teoría, ¿vale? Un saludo.